Ojo, 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 ojo. Liturgia de las horas. Oficio de lectura. Fiesta de Santa María Magdalena. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio. Antífona. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos al Señor en esta fiesta de Santa María Magdalena. Higno Salmo 18a Antífona Abre la boca con sabiduría, y su lengua enseña con bondad. El cielo proclama la gloria de Dios. Él sale como el esposo de su alcoba, contento como un héroe a recorrer su camino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Abre la boca con sabiduría, y su lengua enseña con bondad. Las santas mujeres vivieron esperando en Dios, y cantando en su corazón. Me brota del corazón un poema bello. Tu diestra te enseñe a Dios. Tu diestra te enseñe a realizar proezas. A mirra, a mirra, a mirra, y a acacia, huelen tus vestidos. Desde los palacios de marfiles te deleitan las árapas. Hijas de reyes salen a tu encuentro. De pie a tu derecha está la reina, enjollada con oro de ofir. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las santas mujeres vivieron esperando en Dios, y cantando en su corazón. Salmo 44, segunda parte. Antífona Las llevan ante el Señor entre alegría y algazara. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el Rey de tu belleza. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor. La ciudad de Tiro viene con regalos. Los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el Rey, consequito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las llevan ante el Señor entre alegría y algazara. Versículo Que llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor roca mía y Redentor mío. Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los romanos La vida cristiana es un culto espiritual. Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios. Este es vuestro culto razonable, y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Por la gracia que Dios me ha dado, os pido a todos y a cada uno, no tengáis de vosotros mismos un concepto superior a lo que es justo. Abrigad sentimientos de justa moderación, cada uno en la medida de la fe que Dios le ha dado. A la manera que en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y todos los miembros desempeñan distinta función, lo mismo nosotros. Siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, e individualmente somos miembros unos de otros. Y teniendo carismas diferentes, según la gracia que Dios nos ha dado, quien tenga carisma de hablar por inspiración de Dios, haga uso de él, según le mueva la fe. Quien tenga el carisma de ministerio, que se ocupe en su oficio. Quien tenga el don de enseñar, que enseñe. Quien el de exhortar, que exhorte y consuele. Quien reparta sus bienes, que lo haga con sencillez. Quien presida, obre con solicitud. Quien practique la misericordia, que lo haga con jovialidad. Que vuestra caridad sea sincera. Aborreced el mal, y aplicaos al bien. En punto a caridad fraterna, amaos entrañablemente unos a otros. En cuanto a la mutua estima, tened por más dignos a los demás. Nada de pereza en vuestro celo, sirviendo con fervor de espíritu al Señor. Que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Socorred las necesidades de los fieles. Dedicaos activamente a la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. No maldigáis. Alegraos con los que se alegran. Llorad con los que lloran. Tened un mismo sentir entre vosotros, sin apetecer grandezas. Atraíos más bien por lo humilde. No os tengáis por sabios. No devolváis a nadie mal por mal. Y procurad hacer lo que es bueno, no sólo ante Dios, sino también ante todos los hombres. A ser posible, y en cuanto de vosotros depende, vivid en paz con todos. No os toméis, carísimos hermanos, la justicia por vuestra mano, sino dejadlo al juicio de Dios. Dice la Escritura, Es mía la venganza, mía la recompensa, palabra del Señor. Pero también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si haces esto, se sentirá avergonzado de su odio y lo depondrá. No te dejes vencer por el mal, sino vence el mal con el bien. Responsorio Transformaos por la renovación de la mente, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Renovaos en la mente y en el espíritu, y vestíos de la nueva condición humana, para que sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que agrada, lo perfecto. Segunda lectura De las homilías de San Gregorio Magno, Papa, sobre los Evangelios Ardía en deseos de Cristo, a quien pensaba que se lo habían llevado. María Magdalena, cuando llegó al sepulcro y no encontró allí el cuerpo del Señor, creyó que alguien se lo había llevado, y así lo comunicó a los discípulos. Ellos fueron también al sepulcro, miraron dentro, y creyeron que era tal como aquella mujer les había dicho. Y dice el Evangelio acerca de ellos. Los discípulos se volvieron a su casa, y añade a continuación, María se había quedado fuera, llorando junto al sepulcro. Lo que hay que considerar en estos hechos es la intensidad del amor que ardía en el corazón de aquella mujer, que no se apartaba del sepulcro, aunque los discípulos se habían marchado de allí. Buscaba al que no había hallado, lo buscaba llorando, y encendida en el fuego de su amor, ardía en deseos de aquel a quien pensaba que se lo habían llevado. Por esto, ella fue la única en verlo entonces, porque se había quedado buscándolo, pues lo que da fuerza a las buenas obras es la perseverancia en ellas, tal como afirma la voz de aquel que es la verdad en persona. El que persevere hasta el fin se salvará. Primero lo buscó, sin encontrarlo. Perseveró luego en la búsqueda, y así fue como lo encontró. Con la dilación iba aumentando su deseo, y este deseo, aumentado, le valió hallar lo que buscaba. Los santos deseos, en efecto, aumentan con la dilación. Si la dilación los enfría, es porque no son o no eran verdaderos deseos. Todo aquel que ha sido capaz de llegar a la verdad, es porque ha sentido la fuerza de este amor. Por esto dice David, Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Idénticos sentimientos expresa la iglesia cuando dice, En el cantar de los cantares, Desfallezco de amor, y también, mi alma se derrite. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Se le pregunta la causa de su dolor, con la finalidad de aumentar su deseo, ya que al recordarle a quién busca, se enciende con más fuerza el fuego de su amor. Jesús dijo, María, después de haberla llamado con el nombre genérico de mujer, sin haber sido reconocido, la llama ahora por su nombre propio. Es como si le dijera, Reconoce a aquel que te reconoce a ti. Yo te conozco, no de un modo genérico, como a los demás, sino en especial. María, al sentirse llamada por su nombre, reconoce al que lo ha pronunciado, y al momento lo llama Rabuní, es decir, maestro, ya que el mismo a quien ella buscaba exteriormente, era el que interiormente la instruía para que lo buscase. Responsorio. Cuando volvió del sepulcro del Señor, María Magdalena anunció a los discípulos, He visto al Señor. Dichosa ella que fue digna de llevar la noticia de la resurrección de la vida. Llorando al que amaba, encontró al que buscaba, y anunció luego al que había encontrado. Dichosa ella que fue digna de llevar la noticia de la resurrección de la vida. Oración. Dios nuestro, que quisiste que Santa María Magdalena fuera la primera en recibir de tu unigénito el encargo de anunciar el gozo pascual. Concédenos por su intercesión, que siguiendo su ejemplo, anunciemos a Cristo resucitado, y merezcamos contemplarlo reinando en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. 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 Gracias por ver el video